¡Avanzamos! Es para los niños y para las mujeres Es para los primos Es para los irresistibles Rubikas Guapaquillera Guapaquillera Le gustan mucho los caribeos Y por tu cuerpo también los rodeo Le gustan mucho los caribeos Y por tu cuerpo también los rodeo Son las peliranzas Y las siki baby Y las coquilleras Y las coquilleras Y las coquilleras Son muy amigas y muy bonitas Y siempre me gusta ver ser maqueritas Son muy amigas y muy bonitas Y siempre me gusta ver ser maqueritas Son las dos que esperan Y las coquilleras Son todas ellas Y las coquilleras Son las caribeiras de corazón Y las coquilleras Marejo Gergarras Y el amor Y el amor Theirm Y el amor Y el amor con la no Y las coquilleras Y las coquilleras Y la mentira Y las coquilleras Dari Pellera, Dari Pellera de Corazón Viene el papá majo, viene el corrido Para todos, en todos sus amigos Viene el papá majo, viene el corrido Para todos, en todos sus amigos Son más divinosas, Dari Pellera Dos coquetas, Dari Pellera Son todas ellas, Dari Pellera Dari Pellera de Corazón Siempre se mira, por donde se mira Puedo cortar mis Dari Pellera Siempre se mira, por donde quiera No puedo cortar mis Dari Pellera Son más peligrosas, Dari Pellera Las chiqui babies, Dari Pellera Las coperichosas, Dari Pellera Dari Pellera de Corazón Viene el papá majo, viene el ganas y en fulgor Viene el papá majo, viene el ganas y en fulgor Son las más divinas, Dari Pellera Las coperichas, Dari Pellera Son todas ellas, Dari Pellera Dari Pellera de Corazón ¡Viene el papá majo, viene el ganas y en fulgor! ¡Viene 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 el ganas y en fulgor! Gracias por ver el video.